Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, llegamos ya al final de este día miércoles, donde Jesucristo en el Evangelio pronuncia palabras que tienen que ver con nuestro destino, nuestro ser, ser creyentes, ser obrantes, y fe y obra. Pero lo principal es que esta fe y esta obra nos llevan precisamente al cielo. Son, cierto, la recompensa a la cual Dios nos está llamando a cada uno, la eternidad junto a Él en la casa del Padre. El que cree se salva. El que cree se salva. Es una cosa de fe. Es una cosa de poder no solamente decir Señor, Señor, sino de poner en práctica esta fe. Poner en práctica. Y eso significa amar y servir. Al final de esta noche, entonces, o al final de este día, meditemos cómo ha estado nuestra fe y cómo está nuestra práctica de la fe. Ponemos de verdad en obra lo que Dios todos los días nos está enseñando. Que el Señor nos bendiga en esta noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro Padre, y del Espíritu Santo. Padre, Dios te salva de tu nombre.